¿Qué tal amigos? Buenas tardes, soy el Richie para el Mundo y en esta ocasión nos encontramos por aquí un grupazo por allá de la bella ciudad de Pandel, California. De Beckerfield, California. De Beckerfield, California. Estos muchachones están pegando con tubo, están pegando bonito por allá en Beckerfield y en esta ocasión pues nos tocó estar con ellos un ratito y nos van a interpretar un tema súper, súper bonito. Recuerden, somos el Richie para el Mundo y ahí están muchachos, a ver cuál traen esta noche para irnos por allá, mandándolo ya para Beckerfield, para toda la gente que los quiera contratar por ahí, a dónde los puede llamar, comunicarse con ustedes. Ya saben, ahí estamos en el Beckerfield, tenemos un número de teléfono que es área 661-703-0418, yo soy el Muñeco, estamos a los órdenes, pónganse de acuerdo con nosotros. Un tema bonito que me gusta a mí porque dice que un tiempo fue campesino y dice así. ¡Oh, qué punto fue campesino! Y desde mi niño me enseñan a cerrar Pero toda la tristeza y vida de la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en tradiciante Primero ayudante El hombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa No estoy poderoso Mucha vida trabajando Allá por tu lado En fuerza castiga Por muchos otros lugares Allá por moral Y desde mi señor Y de un año, hace algunos años, fui su prisionero Pero no pude aguantar, me tuve que fumarme con mis compañeros Me gusta tratar amigos que se han decidido Y que no sean fieles Y cuando estoy con mi gente, que toque el muñeco Para estar alegre Cantando ya me despido, el rancho querido Que le dio nacer Ese rancho de la palma Tengo tantas ganas De volverlo a ver Tengo tantas ganas Por ahí, llámenle a su teléfono Compadre una vez más Estamos en Beckerfield, área 661-703-0418 Comuníquese con nosotros Y claro que les acompañamos a sus fiestas Por eventos que tengan Por eso estamos muchachos Bodas, bodas, quinceañeras Divorcios, bautizos Claro que sí, bodas y divorcios Y de todo Vamos a darles otro número más Mi nombre es Jesús Valadez Mi nombre es Jesús Valadez Ya dije, mi número de teléfono es 661-662-8890 Y estamos directamente desde Beckerfield Estamos puestos y dispuestos para toda clase de eventos Y el grupo se llama Ya saben, recuerdo del sur Aunque son más conocidos Son más conocidos como el muñeco En Beckerfield Que es siempre donde vamos Siempre El muñeco El muñeco Y los muchachos Pero aquí estamos Recuerdo del sur Y el muñeco El muñeco Y sus muchachos Y sus muchachos Exactamente Así es como la gente nos reconoce más No sé por qué Pero siempre nos dice así Seguimos adelante Y tenemos otra canción más Ándale pues Llegamos Somos el Richie para el Mundo Aquí estamos en una Pues un evento Que nos tocó llegar con los muchachos Y bueno pues Ya saben Ya ven hasta los teléfonos Que ellos dieron Y para todo lo que ustedes gusten Somos el Richie Para el Mundo Ahí va otro tema Vamos a decir Si no a todo me muero de algo No dejaré un lugar para dirigir a ti A que sepas Porque tarde No dejaré un lugar para dirigir a ti 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 ¡A que sepas suerte! No dejaré un lugar para dirigir a ti Donde quiera que se encuentre Y mi alma estará pensando Sobre tu querer Si no hay pena dieras tú Con desprecios de tu corazón Si la fuerza me va a dar tu brazo Por la prisionera más feliz que yo Y seguimos, la música continúa muchachos Dale pues ya somos el Richie para el mundo Y así quedamos, por ahí nos vemos mañana En el gran baile de ahí del SWATME de la 47 Y la... si no por ahí nos vemos también en el SWATME Center Que está en la PAN del Boulevard Y la 25 Dale pues ya somos el Richie para el mundo Nos despedimos con estos muchachones Y hasta la próxima, muchas gracias